Hola a todos, se oye bien, ¿no? Lo primero, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Con este festival queremos ya terminar este año y felicitaros a todas las colas infantil colorines, queremos felicitaros a Navidad. Esperemos que os guste mucho y que les aplaudáis un montón porque se lo merecen, que han trabajado este mes como, vaya, más que las mamás y los papás en casa. Así que empezamos ahora con el teatro, a ver si os gusta, ¿vale? Aquel año estaba ocurriendo algo muy especial, ¿sabéis dónde? En Belén, un pueblecito de Jerusalén, sucedió algo que cambió la historia del mundo. ¡Gracias! 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 Todo aconteció una noche de diciembre, cuando Jesús nació en su pesebre. ¡Gracias! 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 El niño Jesús se encontraba en rebajar Dando vuestras de amor y de humildad La noticia nos hizo esperar Y los ángeles proclamaron su llevada Ale Uno de ellos grito Ale Ale Alegría Alegría, alegría Paz al hombre en este Ale Ale Alegría, alegría Paz al hombre en este Guía Ahí estaban acompañando al niño Jesús Los pastores Quien con mucha emoción Se convirtieron en testigos de esta gran ilusión Pastores venidos, pastores llegados Agra la niña, agra la niña Ya nací los días Pastores venidos, pastores llegados Agra la niña, agra la niña Pastores venidos, 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 pastores ven En el río las lavanderas, mientras lavan y lavan, de todo se enteran. En el río las lavanderas, lavan la ropa con sus bañeras. Ahí estaban José y María, llenos de alegría. A todos sonreía el niño, repartiendo su... Al caer la noche, en el cielo nació una estrella que iluminaba más que las demás, y situándose encima del niño, a todos guiaban el camino. Muy lejos de allí, en Oriente, tres sabios astrólogos siguieron esa estrella que tanto brillaba. Sabían que algo importante estaba pasando. Jesús había nacido. ¿Sabéis quién eran esos sabios? Sí, sí, eran los mismísimos reyes magos. Melchor, Gaspar y Baltasar. Venían a traerle lo mejor de sus regalos. José, dirijo algo a lo lejos y dijo... ¿Qué dijo José? ¿Qué dijo José? Ahí llegan sonrientes. Ahí llegan sonrientes. Dos, tres. magos de... magos de... ¡Oriente! ¡Oriente! ¡Aplausos! el niño. Y por allí parece que viene Gaspar. No, viene Balcazar. Hola, Balcazar. ¿Qué les parece al niño Balcazar? Cuida. Se va. A ver, que parece que viene y ya Gaspar. Ahí va, ya lleva Gaspar. Mira, mira, llega Gaspar y ¿qué le trae al niño Gaspar? Incienso le viene a traer, ¿verdad? Sí. Al ver a los Ríos pasar, unas pastorcillas fueron alcahuetear. A ver esa pastorcillas. ¿Qué le traes al niño? ¿Qué le traes al niño? ¿Qué le es? Bien. Muy bien. Otra pastorcillas. ¿Y tú qué le traes al niño? Fruta. Bien. Claudia, ¿qué letra es al niño? Bien. 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 Y Maruá, ¿qué letra es al niño? Pan. Pan. Muy bien. La Virgen y San José el Santo no saben qué hacer con tanto. Y desde entonces, cada año, miles de niños y niñas celebran este día tan especial de Navidad. Y colorín colorado, este cuento se ha... Pan. ¡Bien! ¡Bien! Muy bien. Qué apetito tenemos todos, ¿eh? Chicos, ¿queréis que les digamos la poesía de Navidad? Sí, les enseñamos que bien las sabemos. Vamos a decir la poesía. La estrella está brillando, la estrella está brillando, ya llena la Navidad, brillando, los reyes van bien, llevando sin luchar en felicidad. Bueno, recogemos un poquito y bailamos los villancitos que no sabemos y que tanto nos gustan. Venga, no me da por la noche, pero no me da por la noche. Venga, digo. Venga. Sí, está bien. Venga, digo. Venga, digo. Venga, digo. Venga. Venga. Venga, digo. ¿Y vendamos a bailar? ¿Sí? ¡Venga! ¿Y vendamos a bailar? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 Bueno, con este y así como hemos terminado ya el festival de este año... ¿Qué queremos decirles a las mamás? ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Gracias! ¿Feliz? ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bueno, ahora vamos a preparar, vamos a recoger esto y vamos a preparar un pequeño almuerzo, bueno, almuerzo, o café, para que tomemos todos juntos. Los podéis coger un ratito mientras preparamos, ¿vale?